Después del resultado realmente satisfactorio que tuvimos. Qué lindo que estuvo, qué bueno que estuvo. Bueno, vos fuiste una de las espectadoras y además registraste todo, así que... Aprovechamos para pasarlo acá en la programación del canal también. Me encantó la participación, las voces, el desarrollo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. ¿Vamos a ver algo parecido esta vez? Vamos a ver algo parecido. Tiene algunos cambios en cuanto a, bueno, a los repertorios, como para que la gente también pueda escuchar otros tangos. Incluimos algo más de vals, porque nos habían pedido mucho el vals. Vals criollo, vals peruano, que son hermosos. Así que, bueno, estamos todos en los últimos preparativos ya. Vamos a recordarle a la gente para qué día. Esto va a ser el próximo viernes 19 de abril a la hora 21 en la Sociedad de Cantos Harmony. Lo vamos a hacer en el salón de abajo, Marisa, por una cuestión de que mucha gente no pudo asistir, porque justamente era arriba y subir las escaleras para algunos es dificultoso. Así que pedimos a la comisión que gentilmente nos cedió el salón de abajo. Y bueno, esperemos que puedan ir, que lo puedan disfrutar. Hay muchos amantes del tango acá en San Carlos y en la zona. ¿A quiénes vamos a ver en escena? Bueno, ¿quién les habla? Bueno, en canto y en baile con Gerardo Citroni. Bueno, mi papá Héctor, mi mamá, que va a hacer la locución, las presentaciones. Carlos Pampa Reinaudo, también una persona muy vinculada al tango. Me encanta cómo el Pampa se mete en el personaje y... Lo lleva en la sangre. Yo le dije, en su momento... Esos zapatitos de Charol le digo, Pampa, esos zapatitos ya en un espejo. En su momento fuiste a Garderle. Bueno, y después también va a estar Silvia Balí, Mari Salzman, las otras cantantes, y el trío de guitarras impresionante que tenemos, Daniel Clancy, Francisco Lemos y Diego Martínez. Bien, hablamos de las entradas. Muy bien, bueno, las entradas van a tener un costo muy accesible. Se trató siempre de mantener lo que más se puede los precios. Para quienes son socios de la sociedad de canto, 1.200 pesos, no socios, 2.400 pesos en forma anticipada, y si no en puerta, 2.900. Bien. Si te aparece hoy un número de teléfono para reservas, el mío, 3404-512-703 o 416-025. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Yo creería que hasta el mismo viernes o jueves, para asegurarse bien el lugar, no hay ningún problema por eso. Bien, estuvo a sala llena la primera presentación y no tengo dudas de que se va a repetir todo esto. No, no, seguramente. Por eso digo, no, acá no es que estamos acotados por el espacio, digamos, en el salón de abajo es mucho más amplio, entonces no va a haber problema si se acercan. Siempre decimos que reserven para asegurarse el lugar. ¿Con una escenografía, con todo ornamentado? Todo ornamentado en la época. En la época. Y de hecho, bueno, los cafés porteños tan famosos, donde se pudieron apreciar las mejores orquestas. Y bueno, tratamos de ambientar y de que la gente se sienta como en una peña, en una verdadera peña de tango. Con un guión también que te va llevando a esa época. Esa es la idea. Tenemos tangos... Es cerrar los ojos y encontrarte con cada rinconcito del bar, ¿no? Exactamente, sí. La idea, o sea, el repertorio que tenemos es muy amplio en materia histórica, porque vas a encontrar tangos desde el 1900 hasta contemporáneos como Piazzolla o Ferrer y más adelante, ¿no? Entonces tratar de hacer un recorrido también histórico, porque más allá de las canciones, todo esto tiene un objetivo, y que es revalorizar a los grandes poetas y los grandes autores, que fueron muchísimos. Siempre nombramos Catulo Castillo y algunos de los más importantes, pero hay muchos a lo largo de la historia del tango. Y bueno, y todos, la particularidad que tienen es que fueron ambientando... o sea, actuaron alguna vez o presentaron sus obras en estos famosos cafés, estas peñas, y bueno, eso es lo que tratamos de que la gente pueda apreciar. ¿Qué nos queda para agregar? Invitarlos, invitarlos, decirles que, como había dicho en una entrevista anterior, al que le guste y al que no le gusta el tango también va a ser bienvenido, porque esa es la idea, que puedan conocer lo que es este ambiente cultural que marcó y sigue marcando una época de nuestra música nacional, porque por más que son diferentes estilos que se conjugan, pero hace a una identidad de nosotros como argentinos también, como lo es el folclore y otros géneros musicales. Y como yo siempre digo y destaco, valoremos lo que tenemos, porque yo me encontré esa noche, por ejemplo, con una Silvia Balí que la había escuchado cantar en francés y de pronto escucharla con un tango. A mi queridísima vecina Mari Sassman, también con su folclore tradicional, escucharla cantar un tango de Tita Merelo. O sea, bueno, vos ya te conocía dentro del sector de los tangos, pero encontrarte con nuestra gente y con esos talentos, ¿no? Eso es súper importante lo que decís, Marisa. Acá en San Carlos hay muy buenos músicos. Muy buenos músicos. Cantantes. Yo la verdad que soy la más chica, por supuesto, en todo el grupo. Y bueno, Silvia fue mi profesora de canto. Con Mari hace, no sé, más de 20 años que compartimos el coro. Y además yo, bueno, tengo la fortuna de tener a mi padre, que es mi gran profesor. Así que me parece, bueno, y Pampa también, ¿no? Prácticamente, digo, me criaron todos ellos, pero es importante valorar a los artistas locales porque a veces pagamos fortuna por gente que viene de afuera y realmente acá hay caridad impresionante. Y lo van a ver también en las guitarras. Y bueno, y también Jera es un muy buen bailarín de tango. Hoy hay muy poca gente bailando tango porque tampoco están esas milongas como estaban antes. Lamentablemente las cenas a las que íbamos nosotros de clubes de abuelo después de la pandemia se redujo mucho. Entonces es una oportunidad para que la gente que le gusta pueda también asistir. Marilés, muchísima suerte y les vamos a estar acompañando. Gracias, Marisa, como siempre.